El pool de cuatro El juez esperando que estén tranquilos Banderola roja Se afrieron la portezuela Ya salió lento el escamón de suma Al igual que el ejemplar Temple Fury Cabaloroso abre dos Cuerpo en la delantera En el segundo lugar Se viene acomodando rápidamente por dentro El escamón de suma Afuera Reynold Kimme Está en el tercero En el cuarto lugar Va quedando ready to ride En el último Temple Fury Cuando faltan 550 Cabaloroso un cuerpo En la parte de afuera Reynold Kimme lo está retando En el tercero Aparece Tijal En el cuarto de Camontezuma Cabaloroso se defiende En la parte de afuera Reynold Kimme lo está buscando Sigue el enfraque En el tercero está Tijal Entraron en la recta final Cabaloroso se defiende Pero Kim por la parte de afuera Sigue en el segundo Tijal en el tercero Ando faltando 150 En la parte del medio Va dominando Reynold Kimme Afuera Tijal Lo está buscando Reynold Kimme Una cabeza Tijal por fuera Lo está emparejando Y dominando En el segundo Reynold Kimme Adelante Tijal Reynold Kimme La parte interior Lo busca Tijal Adelante Acercándose a la menta Tijal logró la victoria Sobre Reynold Kimme El tercero Apareció adentro En Prefure Allí Sobre el emperador Edeka Montezuma En el último Cabaloroso You should read it In the light Of the historical Circumstance Subtitulado